8 casos confirmados de la virula del mono en Puerto Rico, 10 casos sospechosos, 8 casos bajo rastreo, 12 mil en el mundo, 68 países involucrados o afectados por esta nueva situación de carácter prácticamente global. ¿Qué está haciendo Puerto Rico? Bueno, pues Puerto Rico ya está requiriendo decenas de vacunas y le han llegado ya decenas de vacunas, pero se va a hacer más y se va a hacer también una campaña preventiva. Autoridades sanitarias en una conferencia de prensa hoy dijeron, sin embargo, que no debe estigmatizarse a las personas que están contrayendo esta condición, a pesar de que la mayoría de ellos son hombres y a pesar de que ha habido una incidencia bastante frecuente de hombres con hombres teniendo relaciones sexuales. Esa no es la única manera de contagiarse y vamos a tener más detalles de lo que se está haciendo y de cuál es la realidad en estos momentos en Puerto Rico con la doctora Iris Cardona, la principal oficial médico del país. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros. Saludos para usted también. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo describiría usted la situación en Puerto Rico? Que ya sabemos que hay transmisión comunitaria, pero ¿cómo describiría la situación en estos momentos? Ya hay gente preocupada porque también el COVID empezó así y después mira lo que tenemos. Bueno, ciertamente es una situación de amenaza en cierto punto a la salud pública. podemos decir, catalogarlo así, el riesgo no es el mismo riesgo que se ha tenido o que se tiene para la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. La manera de transmisión es un poco diferente y aunque sí, dice la Organización Mundial de la Salud que ahora mismo la preocupación no es de tono moderado, hay que estar preparados, hay que prepararse y hay que atender la situación desde un punto de vista salubrista. Esta no es una enfermedad de transmisión exclusivamente sexual, no se trata de eso. Es una enfermedad de transmisión por contacto, contacto directo que incluye las cosas o las actividades que se tienen cuando hay relaciones íntimas o sexuales, pero que implica un poco más allá. Basta contacto piel con piel, mucosa con mucosa, tocarnos, apretarnos, abrazarnos, besarnos. Con una persona infectada, provee un mecanismo de contagio. De igual manera, hay otro modo de transmisión que es lo que se conoce a través de fomites o objetos que pueden estar contaminados. Las personas con erupción activa de este poxvirus, o sea, con el rash o la erupción característica, pueden, esas lesiones pueden romper, pueden exudar, tener un material exudativo, que caigan sábanas, toallas, artículos de uso personal. Y si se comparten, también esto presenta un riesgo de transmisión. Los casos que tenemos en Puerto Rico, los ocho casos confirmados, que incluyen dos que se contagiaron en Puerto Rico, los otros fueron por viajeros. ¿Son hombres todos? En este momento, los casos confirmados son hombres todos. ¿Todos están relacionados con relaciones sexuales o no? Con algún tipo de relación sexual, actividades en fiestas, actividades de, vamos a decir, de contacto íntimo con personas que no necesariamente tienen una relación permanente o incluso no se conocen entre sí. ¿Eso significa que hay que hacer una campaña para que, o sea, no se pueden prohibir ese tipo de relación consensuada entre adultos, pero se puede hacer una campaña para que se tenga cuidado, ¿no? De comunicación de riesgo. Todas las actividades a que los seres humanos decidimos entrar o participar pueden conllevar riesgo para diversas situaciones. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pues con algunos agentes infecciosos, ciertos tipos de actividades proveen más riesgo. Cuando hablamos de COVID-19, entrar en un espacio atestado de personas donde usted no sabe quién está a su lado, no se mantiene a distancia y no utilizamos las barreras de protección, pues presenta un riesgo. El ortopoxvirus, en este caso el virus que provoca la llamada viruela símica, se transmite de nuevo por contacto directo o contacto directo con superficies contaminadas. Sabemos, quizás esto no sea muy agradable decirlo, pero sabemos que en Puerto Rico hay gente que se gana la vida con actividades sexuales. ¿Va a haber algún tipo de campaña para manejar esa situación? ¿Va a haber los llamados trabajadores sexuales? Sí, ya iniciamos, sí, ya iniciamos unas campañas de orientación y educación. Estas personas que se ganan la vida o que viven de esta manera, no es nuevo la educación porque hay riesgo para otras enfermedades que igualmente son infecciosas y contagiosas. Hay maneras de detección temprana, hay maneras de prevención. Así que esto no es nada nuevo en ese tipo de paciente o de persona de interés. No obstante, el llamado aquí va un poco más allá porque esas personas que trabajan muchas veces conocen el riesgo al que se exponen y tienen maneras de evitarlo. Pero la conducta humana, cuando hablamos de participar o buscar tener contacto íntimo con desconocidos o múltiples veces con desconocidos, aumenta dramáticamente el riesgo. Eso es lo que se está viendo a nivel mundial, no es exclusivo de Puerto Rico. ¿Se transmite a través de fluidos vaginales y de espermas? No se ha documentado, se transmite a través de intercambio con superficies, en este caso hablo de superficies corpóreas que puedan estar infectadas, en este caso lesiones en la boca, pues a través de los besos, lesiones en la cara. O sea, si se supone que hay algún riesgo de transmisión respiratoria con las gotas grandes que exhalamos al respirar, toser, estornudar o besar, incluso hablar, si se tiene la suficiente cercanía. También contacto entre mucosa, o sea, todo lo que es actividad de alguna manera o contacto un poco más cercano, besos, abrazos, caricias, respirar, dormir en la misma cama con una persona que tenga lecciones activas, aunque no haya intercambio sexual, también presenta un riesgo. O sea, pero respirar o estar respirando cerca de una persona que está contaminada no significa necesariamente si no hay contacto físico directo. No, el riesgo es mucho menor, pero si existe una cercanía, ¿verdad? Hay cercanía y esta interacción es por un periodo de tiempo prolongado, puede ocurrir transmisión. Estar hablando al lado de una persona, de frente a una persona bien cercanamente por tres horas, presenta algún tipo de riesgo. Ya tenemos, doctora, vacunas en Puerto Rico. Tenemos vacunas, esto es, qué bueno que me preguntas, es un tema que puede llamar la atención de algunos, pero mira, los virus de esta familia, Orthopoxvirus, que incluyen la viruela humana, la viruela de la vaca, la viruela, en este caso, la llamada viruela del mono, son virus conocidos por mucho tiempo, por siglos, diría yo. Entonces, la viruela de la vaca. Entonces, la viruela humana era una enfermedad terrible que provocó miles, millones de muertes en los seres humanos por un tiempo y que logró ser contenida y posteriormente erradicada con el desarrollo de vacunas eficaces que funcionan para evitar e interrumpir la transmisión. Debido a esto, y que se logró erradicar, ya no vemos casos de viruela humana, no obstante, muchos países trabajaron en mantener unas reservas de vacunas y a través de los años sean, vamos a decir, mejorado, perfeccionado estas vacunas. Entonces, ahora mismo existen dos vacunas, una que tiene aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos desde hace más de un año, que ha probado ser efectiva y eficaz en prevenir tanto la viruela humana como la viruela del mono. Eso se llama Genius, está disponible en cantidades limitadas, pero se puede producir, de hecho, ya se está produciendo. Estados Unidos y el gobierno federal tenían una reserva de dosis de estas vacunas, esa es la que se ha hecho disponible. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Bueno, pues la asignación se está dando en base a la cantidad de casos identificados y hay unas categorías. Puerto Rico estaba en la tercera o cuarta categoría, inicialmente nos asignaron, cuando teníamos un caso, nos asignaron unas 40 dosis, pero posteriormente ese número se amplió, se asignaron 710 dosis adicionales. Y para la semana próxima tendremos otras 500, así que estamos hablando de poco más de 1.200 dosis iniciales. Esto va a variar de semana en semana, de acuerdo a cómo evolucione el panorama. Y esas son solamente, o sea, no es por ejemplo para todo el que haya viajado. No, de nuevo, el riesgo de transmisión es bastante específico. Así que si se identifica que hay contacto directo con un caso confirmado, podría recomendarse de la vacuna. Y debo añadir que es para personas mayores de 18 años. Muy bien. La epidemióloga del Estado, la doctora Marzán, habló en una conferencia de prensa 8 casos de rastreo, ¿verdad? 10 casos sospechosos y 8 casos que se están rastreando. ¿Cuál es la diferencia? Y los 10 casos sospechosos, ¿cuánta es la probabilidad de que en efecto estén? Bueno, decirte probabilidad, cada caso se evalúa. Esto inicia con una alerta. Las alertas que hemos recibido, fundamentalmente son de dos tipos. Una exposición por viaje que nos llega la alerta directamente de la estación de cuarentena administrada por los CDC. De eso hemos tenido algunos casos. Y hemos tenido entonces la alerta o el llamado de algún profesional de la salud que identifica un paciente cuyos signos y síntomas podrían sugerir la virulina del mono. Específicamente la presencia de los síntomas particulares, pero sobre todo de la erupción o rash característicos. De eso se han recibido, o sea, cuando sumas las de viaje, más los llamados de los profesionales de la salud, se han recibido sobre 30 llamadas, ¿no? Le llamamos alerta. O sea, que hay 30 alertas. Sí, 32 específicamente hasta esta mañana. Entonces, se determina un caso sospechoso cuando reúne lo que se llama los criterios clínicos, o sea, o tiene los síntomas asociados al rash característico y además tiene algún criterio epidemiológico. O es contacto identificado a una persona que ya fue confirmada o tiene historias de viajes, particularmente viajes internacionales a lugares donde en muchos casos como Alemania, Bélgica, España, Portugal, etcétera. Y los primeros casos que se identificaron en Puerto Rico y se confirmaron tenían ese historial de viaje. Caso sospechoso es aquel que entonces reúne los requisitos, pero no ha sido confirmado. Estamos en espera de las pruebas de laboratorio a que llegue el resultado. ¿Cómo estamos con el COVID, doctora? Tuvimos una leve baja en el nivel de positivo. En el hospital. ¿Le ha dado esperanza a mucha gente? Sí, pero sigue siendo, aunque hubo una baja también notable en las hospitalizaciones en los últimos tres días. No obstante, para mañana vuelven a subir un poco. Así que tenemos evidencia de que sigue habiendo transmisión comunitaria. Tenemos evidencia de que este SARS-CoV-2 circula entre nosotros. Y hay que continuar poniéndonos al día en las vacunas y manteniendo todas las estrategias de prevención ya identificadas en los pasados dos años. O sea, que ese nivel de... ¿Usted espera que se sostenga la baja en la positividad? Pues mira, yo quisiera pensar que eso en efecto va a ocurrir. No obstante, se han identificado las nuevas variantes que se han identificado. Específicamente una que se llama BA5, que está ganando terreno en todos Estados Unidos. Y ya tenemos evidencia de que tenemos casos en Puerto Rico. Pues ciertamente nos genera cierta preocupación porque es más contagiosa que las que conocíamos anteriormente. Es una subvariante de la variante Omicron. Pero ha demostrado ser más contagiosa. Y como tú bien dices, pues parece haber bajado la positividad, ¿no? Pero todavía estamos por encima del 25% según los datos preliminares. Así que, aunque son buenas noticias, no nos debe... Vamos a decir, no podemos quedarnos ahí, detenernos ahí. Tenemos que seguir vigilantes. ¿Cuál es el punto en que ya podemos empezar a decir... Empezó a bajar después del 25%, debajo del 25%? Debe estar por debajo del 10% la positividad para uno decir... Estamos bien lejos. Sí, y la meta es por debajo del 3%. Estamos bien lejos. Doctora, y en cuanto a las próximas actividades, por ahí viene el concierto de Bad Bunny. Teceras de miles. Y ahí va a ser bien difícil controlar que la gente se quede con la mascarilla puesta. Porque la gente se la va a quitar para cantar, gritar. Bueno. De nuevo, somos seres sociales, pero tenemos la capacidad de decidir en qué actividades decidimos entrar. Una vez tomamos esa decisión, ya debemos reconocer cuáles son las medidas de protección. La primera medida de protección es usted estar al día con sus vacunas. Tener sus tres dosis si ya le tocan o tener sus cuatro dosis si es un paciente al cual se le recomiendan cuatro dosis. La segunda medida es mantener distancia, mascarilla, que es una barrera física que ha probado protegernos del SARS-CoV-2 y de otros virus. Y sobre todo la higiene de las manos. Así que, pero salud va a imponer... Y a las personas que puedan tener algún síntoma, que no se sintieron bien en la mañana del concierto, Iris Cardona, doctora, Iris Cardona, hace un llamado particular. Si usted se siente mal, no vaya a actividades con otros seres humanos, porque si no sabe si es COVID-19 o es otra condición, puede poner en riesgo a otras personas. Doctora, ¿y va a tomar salud alguna medida especial con respecto a ese concierto? ¿Va a desplegar personal? ¿Va a regalar mascarilla? ¿Va a forzar el uso de mascarilla? Bueno, salud ya tomó, ¿verdad? Ya cuando hubo la venta de las taquillas, estas presenciales, que aglomeró personas por casi tres días, salud estuvo allí, ofreció los servicios de vacunación, ofreció evaluar el estatus de vacunación según salían de comprar las taquillas, ofrecimos y regalamos mascarillas y otros elementos de prevención. Para, previo al concierto, hay unas cosas que se van a modificar en las recomendaciones de salud. Una de ellas es, cuando se fue a comprar la taquilla, la administración del coliseo estaba pidiendo por lo menos la serie primaria de vacunas, la dos dosis, se ha recomendado que se cumpla aquellos que ya les toca, que tengan lo que les toca, sean dos, tres o cuatro dosis, se va a ofrecer vacunación todos estos días previos al concierto y se va a requerir que las personas que entren tengan un resultado de prueba para SARS-CoV-2 negativo, como me parece que es en 48, 72 horas, etcétera de no, lo tengo que corroborar. Ciertamente, no nos debe sorprender que nosotros no tenemos todas las herramientas para estar allí y obligar a las personas a ponerse la mascarilla, ciertamente no. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Excelente día. La doctora Iris Cardona, la principal ejecutiva médica, la principal oficial médica del gobierno de Puerto Rico, del Departamento de Salud específicamente. Aquí entrevistamos a la doctora Cardona y entrevistamos a los científicos porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud